Aplausos Defensa a ultranza del autogobierno Pachi López se ha presentado bajo el árbol de Guernica acompañado de dos jóvenes, símbolo de presente y futuro para ofrecer y proponer un pacto entre personas diferentes pero iguales en derechos un acuerdo entre todos que ha dicho no pretende la uniformidad identitaria He venido aquí a decir no al pacto de sumisión que nos ofrecen los nacionalistas a los ciudadanos y ciudadanas que defendemos la diversidad lo que nos ofrecen es un gran pacto para que todos seamos como ellos y si no, no hay acuerdo Frente a los que quieren hacer una contrarreforma centralizadora afirma Lendakari yo defiendo el autogobierno porque el autogobierno apunta es la herramienta para construir la concordia ciudadana el pacto entre iguales que nos permite seguir viviendo juntos como iguales Frente a los que defienden la independencia yo defiendo el autogobierno Frente a los que reniegan del estatuto de Guernica y quieren iniciar aventuras soberanistas yo defiendo el autogobierno Pachi López ha afirmado que no permitirá que bajo el eufemismo del derecho a decidir se impulsen proyectos de construcción nacional que nos dividan y creen ciudadanos vascos de primera y de segunda Que me voy a oponer a todo intento de modificación si se rompen las reglas democráticas que nos hemos dado No hay textos inmutables No hay normas sagradas Tampoco el estatuto Pero toda reforma de nuestro marco normativo debe de partir del respeto a ese propio marco que nos hemos dado Defenderé la igual dignidad y los mismos derechos políticos y civiles para todas las personas Suray Alendakari quien ha asegurado que no apoyará iniciativas que puedan suponer desprotección de los ciudadanos Aplausos 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 Aplausos